¿Qué es la obra de Lulises, Joiciano? Es una obra de 1983. Al modo de Lulises, Joiciano, que transcurre un día, es un día de la vida del señor Blum, en Dublín, esto es un día, es una noche de carnaval de San Juan, con orgías y cosas. Es al modo Joiciano, de un autor español, es el hombre que más lejos ha llegado en esta ruptura del lenguaje. He elegido unos párrafos, voy a leer como de corrido tanto el texto como sus llamadas aclaratorias, para darle, ahora sí que empiezo a estar frito, bostezó el cocinero, restregándose los mofletes y los ojos. Es un cocinero que ha sido fraile en determinado momento, seminarista. Había estado seis años en un seminario de frailes, y luego terminó como cocinero. Entonces, en esta paginita que yo he elegido para leerles, van a comprender esta breve historia. Ahora sí que empiezo a estar frito, bostezó el cocinero, restregándose los mofletes y los ojos, como cuando las adoraciones nocturnas, seis años de seminario, una vida monacal, con una sola monomanía, rascársela como un mono capuchino, manomanía, monanismo de la vida monástica, una vida monacal, con una sola monomanía, que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, la siniestra, que se conoce que era la diestra, estricta monogamia, om de mengosh, a mano armada, humanos somos por las manos, y se las miró, abiertas ante los ojos, decían que podían salir pelos en la palma, la marca del demonio, infamante, peligrosera, no es bueno que el monje esté solo, por la mujer vino la perdición, evanescente Edén, más sano con la mano, confucio en anismo y más turbación después de cada confesión, no viciado aún seis años, penetencias y suplicilicios, el demonio en el cuerpo, enfermedad del pecado, ponerse en cura, hay que purgar esas purgaciones, canónicas, purgaciones vulgares, pero nuestro aprendiz de cura intentaba ocultar el delito del cuerpo, hasta que por temor a que le amputasen el miembro, acabó confesándose y se puso en cura, mortal, mortal, no tiene cura, así acabó todo, monologaba el carnicero con voz de sueño, repasando su rosario de cebollas, mejor vivir del ara que del arado, sabiduría campesínica, la ambición de padre, un hijo cura, de misa y polla, podrida, ¡oh, espera! Buscaba mi media naranja en aquel burdelirio lujuriante, frutas prohibidas, la paraguaya, así le decían a la regenta de la casa de putas, en donde el seminarista gilipollas, después del pecado, la penitencia, conoció bíblicamente a la primera mujer, la paraguaya y las fresquillas, apartar la manzana podrida y después de la sexpulsión, el arado, no, emigrar a Rotterdam, a Rotterdam, a Rotterdam, flatos sobre los platos, echaba nuestro fraile cocinero y pinche para todo en aquel figón de Rotterdam, Rotterdam, Rotter, Rotí, Rotar, de Rotten roto, como un descosido, miraba en torno, con ojos turbios, seis años de seminarista, gritó, seis años, y abrió desmesuradamente los ojos, levantando el índice izquierdo y abriendo la mano derecha, quítame allá esas pajas, cuantas a la semana, una cada día por lo menos, el hábito no hizo al monje, el espíritu estaba dispuesto, pero la carne flaca, a darse el gran filete, y seguía con sus gritos, que hoy es día de carneval, os lo dice Fraigil, que tiene bula para todo. interesante este párrafo escogido, de 550 páginas, porque era de los más coherentes, donde se podía seguir en una breve lectura, este contenido. Ahora bien, comparemos, por ejemplo, comparemos, por ejemplo, lo que leíamos en Girondo, donde él se mantenía dentro del castellano, dentro del castellano, y todos los fonemas que utilizaba, todos los juegos de descomposición de palabras por el sonido, con alteración consecuente del sentido, todos esos juegos se mantenían siempre dentro de la fonemática castellana. En cambio, en este caso, este autor usa varias lenguas, al modo joiciano. Joyce, en fin, en Aswake, utiliza 14 lenguas. Este utiliza castellano, que es la estructura básica, y la descomposición del castellano, con recurrencias al alemán, al inglés, al francés, fundamentalmente, y al latín. Son, italiano también utiliza, portugués a veces, inclusive matices dentro del castellano. Puede aparecer una porteña argentina, o un boliviano, ¿no? Pero hace un juego donde va pasando de lado a lado. ¿Y qué método usa? Es decir, viene hablando en castellano, viene hablando en castellano, y en determinado momento asocia una palabra en alemán, en inglés, en francés, ¿no? Por el sonido. El sonido castellano remite a una palabra por el sonido en otra lengua. El sentido ya ha cambiado. Una vez que está en la otra lengua, vuelve al castellano a partir del sentido sugerido por la palabra extranjera. Entonces, en ese zigzag va trabajando y construyendo el texto. Esto también se puede ver en Joyce, pero es mucho más complejo, porque en Joyce la destrucción de la lengua inglesa llega a ser total. Eso también es algo de la empresa joyceana que Lacan destaca especialmente, subraya especialmente, ¿no es cierto? Esa pasión. ¿Por qué no escribe en irlandés? ¿Por qué no escribe en gaélico? No, escribe en inglés, en la lengua del amo escribe y la destruye. Llega a transformarla en un picadillo tal que es absolutamente incomprensible. No se puede leer el inglés de Joyce. Sí, se puede leer, pero en el juego de descifrar enigmas, ¿no? Entonces, él condenó, esto lo habrán escuchado, esa fórmula famosa, 300 años de universitarios hablarán de mí y evidentemente ya vamos en camino de eso o de mucho más porque ya con lo que se ha producido sobre Joyce hay para ocupar 600 o 700 años de estudios universitarios, ¿no? Es impresionante lo que ha suscitado, pero es esa pasión de descifrar esos enigmas, de darle sentido, muchos sentidos de esos van por el camino equivocado de seguir la vía psicoanalítica. Entonces, se busca la interpretación psicoanalítica de una destrucción del lenguaje que no es interpretable psicoanalíticamente y de eso nos previene Lacan y en la misma síntesis que hacía de lo que dijo Araceli también estaba en las poquitas cositas que dijiste estaba destacado eso, esa advertencia, ¿no es cierto? Psicoanalíticamente no se puede analizar el texto Joyceano, ¿no? En todo caso hay que no leerlo, leerlo, no leyéndolo, es decir, sin comprenderlo, pero para jugar con el sonido, con la multiplicidad de sentidos, con la ruptura esa de sentido. Fíjense, les voy a traer ya como para terminar, ¿no? un poema, un poema, una versificación, ¿no es cierto? Que hizo a propósito de James Joyce, ¿no? Un amigo, Luis Schultz, con el cual he perdido contacto hace años. Este es un texto del año 97, de 1997, tiene unos 12 años, 13 años. Lo escribió al concluir la lectura de las primeras lecciones del Seminario 23 de Lacan, que es donde va presentando Jacques Lacan el problema de Joyce en relación al sentón, que es una idea de síntoma que él está trabajando en ese momento, ¿no es cierto? Y, lógicamente, Lacan está más joyciano que nunca, se va haciendo muchos juegos de palabras, entonces, con la palabra sentón, 30 minutos más. ¡Gracias!